Hola a todos, mi nombre es Isabel Gil y soy la profesora de la asignatura de mecánica dentro del grado de ingeniería de organización industrial de esta universidad, DIMA. En este vídeo pues vamos a ver un ejercicio que integra la rama de la mecánica con un programa de diseño técnico. Los sólidos rígidos pues están asociados a ciertas propiedades físicas, en dependencia de su geometría pues pueden ser las propiedades del área o volumen, pero también incluyen dos propiedades fundamentales para la resolución de problemas de dinámica y cinemática que son el centro de la verdad y el momento de inercia. Por supuesto estas propiedades físicas pues las podemos calcular de manera manual, pero también nos podemos ayudar de programas de diseños técnicos que incluyan el cálculo de propiedades físicas, ya sea de figuras compuestas o de sólidos. Específicamente nosotros nos vamos a referir al cálculo de propiedades físicas con este programa de diseño técnico de figuras compuestas que incluyan regiones internas. Y cuando hablo de regiones internas me refiero pues a lo siguiente, pues bien, en esta figura que vemos en la izquierda es una figura compuesta, está compuesta pues por rectángulos y triángulos, pero en su interior no incluye ninguna otra región. Sin embargo en la figura de la derecha también tenemos una figura compuesta, en este caso compuesta por diferentes tipos de rectángulos, pero fijarse que en el centro tiene un rectángulo que no forma parte de la figura, no forma parte de esa sección donde nosotros queremos calcular ese momento de inercia y centro de gravedad. Pues bien, para nosotros poder, con un programa de diseño técnico y en nuestro caso vamos a utilizar AutoCAD su versión 2023, para poder nosotros realizar este procedimiento de calcular las propiedades físicas de figuras compuestas cuando incluyen regiones internas, tenemos que seguir pues los siguientes pasos. Primeramente tendríamos que dibujar la figura, a continuación tendríamos que convertirla en una región, luego tenemos que eliminar esa región interna que no forma parte de lo que es la figura o la sección en la que estamos determinando y lo vamos a hacer con el comando diferencia y a continuación pues aplicamos el comando, en el caso que estemos en una versión en español es propfis y en el caso de que estemos en la versión en inglés es con el comando más prop. El ejemplo que nosotros vamos a ver es el siguiente, o sea, tenemos la siguiente figura y entonces este círculo que tenemos aquí en el centro no forma parte de lo que es la región donde nosotros queremos calcular el centro de gravedad y el momento de inercia, en este caso va a ser centroidal. Pues bien, nos vamos a pasar al modo pizarra y vamos a verlo primeramente como lo resolvemos manualmente y a continuación vamos a ver como lo resolvemos con el programa de diseño técnico AutoCAD 2023. Bien, nos encontramos en modo pizarra y el ejemplo que os propongo para ver la integración entre el cálculo de las propiedades físicas de un cuerpo y el programa de diseño técnico, que en este caso vamos a utilizar AutoCAD en su versión 2023, es el siguiente. O sea, dada la siguiente figura, tenemos que calcular el momento de inercia centroidal. Entonces, como tenemos que calcular el momento de inercia centroidal, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el centro de gravedad de toda la pieza. Pues bien, como vemos es una figura pues compuesta, está compuesta por tres figuras simples. Aquí tenemos un rectángulo que va a ser para nosotros la figura 1, un círculo 2 y un triángulo 3. Vale, o sea, tenemos tres figuras. Entonces, el vídeo este se trataba pues de ver exactamente estos cálculos, tanto manuales como en el programa de diseño técnico, siempre que incluyan regiones internas. Aquí tenemos lo que es una región interna dentro de lo que es la figura compuesta, por lo tanto, esta figura tiene que ser excluida de lo que son los cálculos para que los resultados sean correctos. Bien, pues vamos a empezar entonces por el centro de gravedad. Y cuando vamos a calcular el centro de gravedad de una figura compuesta, pues podemos decir que el centro de gravedad en X, pues es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta N. Y N es la cantidad de figuras simples de el centro de gravedad de esa figura por el área de esa figura dividido por la sumatoria de todas las áreas totales. Si vamos a calcular el centro de gravedad en Y, Y gravedad pues es exactamente igual, lo único que es con la coordenada Y. O sea, la sumatoria desde igual 1 hasta N de Y gravedad por el área Y dividido entre la sumatoria de las áreas totales. ¿Vale? O sea, esta es la manera que tenemos de calcular el centro de gravedad en X y el centro de gravedad en Y. Bien, pues bien, para poder hacer esto, una manera muy sencilla de hacerlo es, pues, utilizando una tabla. Lo primero que tenemos que hacer con respecto a la figura es situar nuestro sistema de referencia. Pues bien, nuestro sistema de referencia, vamos a imaginar que va a ser este, que tenemos aquí. este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. ¿Qué necesitamos? Pues bien, necesitamos el área de cada figura, necesitamos el centro de gravedad de cada figura, a continuación, la multiplicación del centro de gravedad, en este caso en X, por el área, luego el centro de gravedad de cada figura en Y, y luego la multiplicación de ellos dos. Una vez que tengamos los totales, pues ya podemos calcular el centro de gravedad total de la figura en X y en Y. Pues bien, vamos a comenzar por el área. Pues bien, el área de nuestro rectángulo, pues bueno, es muy sencillo, ¿no? Base por altura, por lo tanto, esto nos daría la base del rectángulo, es 25,5, ¿vale? Por la altura, que es 17, pues esto nos daría 433,50. El círculo, pues es pi por el recuadrado, ¿vale? Pues entonces esto nos daría 127,88. ¿Qué sucede con el círculo? Bien, como dijimos, el círculo es una zona de exclusión, ¿vale? Tenemos que eliminarla, por lo tanto, esta tendría que ser negativa, ¿vale? Negativa. Y luego el triángulo, pues base por altura entre 2, pues esto nos da 216,75, ¿vale? Ya tenemos las áreas. Vamos entonces ahora a calcular lo que es el centro de gravedad de cada figura, teniendo en cuenta que este es mi punto de gravedad. referencia, ¿vale? Pues bien, vamos a comenzar por el rectángulo. Aquí tenemos los cálculos del centro de gravedad, en este caso del triángulo y del rectángulo. El rectángulo, pues ya sabemos, la base entre 2 para la X, la altura entre 2 para la Y. Y luego, en el triángulo, cuando tenemos un triángulo rectángulo, pues el centro de gravedad de ese triángulo rectángulo, en X es la base sobre 3, ¿vale? Siempre y cuando el ángulo recto se encuentre en esta zona. Y luego, H sobre 3, la altura sobre el 3 para la Y. Bien, comenzamos entonces con el centro de gravedad en X. Y fijaros que el centro de gravedad, pues obviamente, ¿vale? Tiene que estar así todo aquí. Entonces, como es con respecto a nuestra referencia, a nuestro 0,0 de nuestra referencia, tenemos que sumar los 25,5 que teníamos, más la mitad, porque es B sobre 2, de lo que es la base del rectángulo. Pues bien, 25,5 más 12,75, pues para el rectángulo tenemos el centro de gravedad es 38,25. Obviamente, para el círculo, como coincide con el rectángulo, pues coincide también su centro de gravedad, 38,25. Y luego, para el triángulo, es la base entre 3, pero como os decía antes, siempre y cuando ese centro esté al lado justamente del ángulo recto. Pues bien, en este caso, como el ángulo recto es este que tenemos aquí, aquí va a estar el centro, pero no nos interesa este XG, nos interesa justamente lo contrario. Por lo tanto, si es un tercio, pues serían 2 tercios, ¿vale? Estos 2 tercios son los que nos interesan, por lo tanto, 2 tercios por la base, esto es 17. ¿Vale? Y ahora ya sencillamente tenemos que multiplicar, pues el área por el centro de gravedad. Pues bien, por aquí tenemos 16.581,38. Luego, para el círculo, 4.891,28. Y, como decía, este tiene que ser como, pues, negativo. ¿Vale? O sea, este tiene que ser de exclusión. Y, por último, el triángulo, pues, 3.684,75. ¿Vale? Este punto que he puesto ahí lo voy a borrar, pero vamos, será el separador de miles. A ver si puedo borrarlo. Bueno, da igual. Es el separador de miles. ¿Vale? No os vayáis a confundir. Nos pasamos entonces al IG de cada una de mis figuras simples. Pues bien, el IG de el rectángulo y el triángulo, pues, muy sencillo, ¿no? 8,5, 8,5, 8,5. Y luego, el del triángulo, pues, H entre 3, por lo tanto, 5,65. Y ahora, igualmente, hacemos la multiplicación. 3.684,75. 1,086,95. Y 1,228,25. Pues bien, ahora, sencillamente, tenemos que hacer la sumatoria de X por A y la sumatoria de IG por A. Y esto nos da, por este lado, 15,374,84. Y en la Y, 3,826,05. ¿Vale? Pues bien, una vez que tenemos las sumatorias, ¿vale? Voy a subirlo un poquito. Pues entonces, ya podemos calcular el XG y el IG. Y el IG. ¿A qué es igual? El X. Pues bien, la sumatoria esta que teníamos aquí, 15,374,84, entre la sumatoria de las áreas con este negativo. Bueno, aquí recuerden que me he faltado. Este es negativo. ¿Vale? Entre la sumatoria de las áreas, que es 522,37. ¿Vale? O sea, siempre teniendo cuidado que las zonas internas de exclusión, pues, tienen que ser negativas para, pues eso, excluirlas de lo que es el cálculo. Entre 522,37. ¿Vale? Y esto nos da 29,43. ¿Vale? Aproximando. Y luego, en el de la I, pues es 3826,05 entre 522,37 y esto nos da 7,32. Entonces, como las unidades estaban en centímetros, ¿vale? Pues, centímetros, centímetros. ¿Vale? Y este sería el resultado de lo que es el centro de gravedad. Bien, vamos entonces ahora a pasarnos a lo que es el momento de inercia. Bueno, nos pasamos entonces ahora al momento de inercia. Tenemos aquí en la pizarra, ¿veis? Tenemos nuestra pieza, nuestra figura compuesta. ¿Vale? Continuamos con las mismas referencias. Y para poder calcular, pues, el momento de inercia de una figura compuesta, como el centro de gravedad de toda la figura no se encuentra en el centro de gravedad de cada una de las figuras simples, pues, entonces, no tenemos otro remedio que aplicar Steiner. Pues bien, el teorema de Steiner I igual a I sub cero plantea lo siguiente, pues dice, el momento de inercia de un cuerpo respecto de un eje que no pasa por el centro de gravedad, pues, es igual al momento de inercia de ese cuerpo que sí pasa por el centro de gravedad y que además es paralelo al anterior eje más el área o volumen, depende de lo que estemos calculando, en este caso va a ser el área, por la distancia que hay entre esos dos ejes al cuadrado, ¿vale? Si esto lo desplegamos podemos decir que entonces Ix I, o sea, el momento de inercia en X y el momento de inercia en I pues es igual a I sub cero en X más el área por la distancia en I al cuadrado I sub cero I más el área por la distancia por la distancia en X al cuadrado, ¿vale? Es decir, para yo poder calcular el momento de inercia en X necesito el momento de inercia pues, en este caso de la figura simple, o sea, con respecto a lo que es su centro de gravedad más el área por la distancia que hay entre esos dos ejes, ¿vale? O sea, si estamos hablando de X pues, imagínense que tenemos aquí imagínense que aquí está la figura, ¿vale? Con su centro de gravedad aquí pues, la distancia que necesitamos es justamente esta, ¿vale? O sea, la distancia que hay entre los dos ejes, ¿vale? Por eso decimos, nos referimos a la distancia que hay en el eje de coordenadas así, ¿vale? Pues bien, lo mismo sucede cuando hallamos el momento de inercia en Y. Entonces, ahora lo tenemos pues al revés. Esta es mi figura simple, este es su centro, por ejemplo, y ahora la distancia es la distancia que hay entre los dos ejes Y, por lo tanto, es la distancia en el eje X. Entonces, también, por supuesto, necesitamos los momentos de inercia de las diferentes figuras simples, o sea, ya sabéis que estos momentos de inercia los tenemos en muchas tablas, pues bueno, por aquí tenemos el momento de inercia pues de un rectángulo, ¿vale? Con respecto a X es igual a la base del rectángulo por la altura al cubo entre 12, el momento en Y pues es la base al cubo por la altura entre 12, luego para un triángulo rectángulo pues tenemos que es la base por la altura al cubo entre 36 para X y para Y pues es la base al cubo por H entre 36 y luego para el círculo tanto el momento de inercia en X como en Y es igual a pi por R a la cuarta entre 4. pues bien exactamente igual que hemos hecho para calcular el centro de gravedad ¿vale? vamos a hacer para calcular el momento de inercia es decir que nos vamos a hacer pues una tabla una tabla vamos a ampliarlo un poco si puedo vale no tanto vale vamos a hacer una tabla ahí tenemos también los momentos de inercia y sencillamente tenemos aquí nuestras nuestras figuras la 2 recordamos que esta es la de exclusión la 3 el triángulo estos son mis ejes de referencia X Y vale y tenemos aquí pues nuestra tabla entonces para cada una de las figuras simples vamos a calcular el momento de inercia en Y el momento de inercia en X para cada una el centro de gravedad ya lo tenemos de antes vale como estoy calculando el momento de inercia en Y necesito la distancia vale en X de esos ejes paralelos vale por eso veis aquí el centro de gravedad en X y luego en X el centro de gravedad en Y vale o sea que todas estas primeras columnas hasta aquí es pues sencillamente para calcular el momento de inercia de cada una de las figuras con la distancia que hay entre los ejes al cuadrado por el área el área también ya la tenemos aquí entonces vamos a poner aquí el centro de las figuras y luego sencillamente tenemos que hacer la resta para tener esa distancia elevarla al cuadrado y multiplicarla pues bien los centros de las figuras aquí decíamos que era 38,25 8,50 para el círculo coincide 38,25 8,5 y luego para el triángulo teníamos 17 y 5,67 vale por lo tanto ahora la distancia pues es muy sencilla vale o sea solamente tenemos que restar la distancia del centro de la figura a lo que es el centro de gravedad de toda la figura compuesta pues bien 8,82 al cuadrado 77,75 1,18 al cuadrado 1,38 coincidimos de nuevo 8,82 1,18 77,75 1,38 y luego ya para el círculo perdón para el triángulo tenemos 12,43 1,66 1,66 y por lo tanto esto al cuadrado pues 154 coma 57 y 2,75 pues bien una vez que tenemos la distancia pues sencillamente multiplicamos por el área así que aquí tenemos 33,702 coma 58 599 coma 16 9,941 coma 81 176 176 33,503 coma 33 y 595 coma 61 ahora ya el momento de la figura pues lo calculamos según vale según lo que son las las fórmulas del momento de inercia vale o sea si estamos hablando ya pues del rectángulo en I el rectángulo en I pues era la base al cubo por H entre 12 vale por lo tanto todo esto nos da por aquí 23,490 coma 28 luego 10,440 coma 13 301 coma 29 1301 coma 29 vale porque es el círculo por lo tanto coincide 7,830 coma 0 9 y 3,480 coma 0 4 vale pues bien una vez que ya tenemos todo pues ya podemos hacer lo que es la sumatoria del momento de la figura con respecto a su centro de gravedad más la distancia al cuadrado dentro de los dos ejes por el área así que vamos a calcular el momento de inercia en cada una de las figuras en I y en X vale pues aquí en I sería 57 o sea sencillamente hacer la suma punto 192 coma 86 luego en X 11.000 39 coma 28 vale ahora volvemos al círculo pues entonces el círculo recordamos que es exclusivo lo voy a poner ya en rosa 11.000 243 coma 0 9 y en I 14.000 147 y por último ya el triángulo pues 41.000 333 coma 43 y 4.000 75 75 coma 66 pues bien una vez que tenemos cada uno de los momentos de inercia en I y en X individuales pues ya sencillamente tenemos que hacer esta sumatoria lo único que este vale el círculo sencillamente lo tenemos que excluir vale por lo tanto por lo tanto perdón al final lo que tenemos es que en el eje Y el resultado es de 87.283 coma 2 y en el eje X 13.636 coma 91 vale pues bien estos pues son los resultados de el momento de inercia calculado de manera manual pues bien ahora nos vamos a pasar a un programa de diseño técnico que en este caso nosotros vamos a utilizar AutoCAD 2023 pero puede ser cualquier programa de diseño técnico que calcule propiedades físicas de cuerpos vale ya sea figuras planas o también pueden ser sólidos bueno pues nos encontramos ya en AutoCAD 2023 vale tengo aquí lo que es una copia de la pieza para ver las para ver las medidas pero vamos es una imagen vale no es una pieza me he creado una capa la capa de contorno vale donde voy a crear todo lo que es el perímetro de la figura ya sea el externo así como su como la isla que tenemos dentro la zona está interna vamos a ver cómo están los límites vamos a definirnos vale está en un A4 en horizontal vale lo voy a dejar así rejilla límites que no vale ya tengo aquí mi rejilla definida vale pues estando en la capa actual contorno voy a empezar por este punto vale porque estratégicamente voy a hacer todo lo que es este perímetro que son líneas que tengo todas las medidas y después sencillamente cierro con esta línea oblicua esto lo voy a hacer con polilínea también podía ser con líneas continuas polilínea vamos a comenzar por el punto 00 utilizando coordenadas absolutas vale activamos el orto que ya está activo y a la derecha tengo a la derecha del eje X tengo 51 luego en el eje Y hacia arriba tenemos 8 y 8 16 17 luego a la izquierda del eje X pues tenemos 51 menos 25 con 5 o sea 25 con 5 25.5 vale y luego ya sencillamente cerrar C de cerrar vale ya tengo lo que es el contorno vale a ver me voy a desplazar el objeto para poder hacer un zoom quitamos el orto vale vale entonces ahora tengo que hacer el círculo vale pues bien como he utilizado he comenzado con coordenadas absolutas coincidiendo con el con el sistema de coordenadas universales pues el círculo lo tengo justamente en el eje X 38.25 o sea 51 menos 12.75 y en el eje Y lo tengo al 8.5 así que vamos al comando círculo círculo vale me dice que precise el punto central pues entonces tenemos que son 38.25 coma 8.5 vale ya tengo ahí mi centro y ahora estamos hablando del radio pues el radio es 6.38 6.38 vale pues ya está así que ya esto sobra lo voy a quitar eliminar vale y vamos a hacernos aquí a ponernos aquí nuestra figura bueno una vez que ya tenemos creada la pieza que en este caso ya la tenemos creada lo que tenemos que hacer es convertir en región vale convertir estas estos dos objetos vale una polilínea y un círculo pues convertirlo en región pues para eso ahí nos vamos al menú dibujo dibujo y aquí tenemos el botoncito de región dibujo región designio objeto pues este y este vale y ya tenemos una región o sea que si hacemos click click derecho propiedades veis o sea esto es una región y si hago click en el círculo es otra región vale cierro esta ventana vale entonces ahora nuestro objetivo es definir pues que exista una región vale pero el la isla esta interna que tenemos aquí dentro que se excluya de lo que es la pieza exterior que tenemos vale ese es nuestro objetivo o sea eliminar toda esta zona que está aquí pues bien para eso sencillamente vamos a utilizar el comando sustraer que es un comando o diferencia que es un comando que sirve pues para eso para poder eliminar una parte de una región o también sirve para hacer diferencias entre sólidos vale o sea hace diferencias entre sólidos o entre regiones entonces me voy a pasar al modo de elementos 3D básicos vale porque este lo tengo aquí inicio diferencia vale diferencia entonces vamos a hacer click y me dice designio objeto pues bien el primer objeto que tenemos que designar es el objeto del que voy a extraer vale que en este caso es este click derecho y a continuación le designo el objeto al que voy a sustraer pues bien click aquí intro entonces como sabemos que lo he hecho bien pues fíjense vamos a ver a visualizar y vamos a ponerlo en otro en otra visualización por ejemplo conceptual y fijarse ya lo tengo vale o sea tengo mi región con su color y esta no forma parte de la región como veis tiene pues bueno el mismo fondo que tiene en este caso autocad cuando le doy esa visualización pues ahora sencillamente lo que tenemos que hacer es calcular las propiedades físicas vale pues entonces para calcular las propiedades físicas pues lo hacíamos con el comando profis vale ya lo tenemos aquí profis designio objetos designio mi región click derecho y nos aparece aquí pues todas las propiedades físicas vale de lo que es esa región entonces centro de gravedad como veis aquí 29,43 en el eje x y en el eje y 7,3244 vale y luego el momento de inercia que nos aparece aquí es respecto a qué punto pues bien respecto a este punto que tenemos aquí entonces vamos a ver ahora cómo podemos obtener el momento de inercia centroidal es decir a partir de ese centro de gravedad así que vamos a hacer clic fuera pues bien para poder determinar ahora el momento de inercia centroidal pues sencillamente lo que tenemos es que coger ese centro de gravedad que ya hemos determinado antes e igualarlo al 0,0 del sistema de coordenadas universales para que tenga en cuenta ese punto en el cálculo pues bien lo primero que vamos a hacer es crearnos ese punto para poder llevar desplazar lo que es la región justamente en ese punto al 0,0 del sistema de coordenadas universales entonces vamos a crearnos el punto me voy a pasar otra vez a dibujo y anotación me voy a dibujo punto vale y el punto es 29.43 coma 7.32 intro y ya está no quiero más puntos vale y ahora no lo veo pero vamos aquí ahora a utilidades tipo de punto vamos a decirle que nos lo muestre así y un poquito más grande al 10% aceptar y ahí como veis tengo lo que es mi punto vale vale entonces vamos ahora a desplazarlo a ver voy a ponerlo un poquito más pequeño y vamos a decir desplazar y que vamos a desplazar pues vamos a desplazar la región vale y el punto si queréis clic derecho dice punto base pues va a ser el punto y a donde lo vamos a desplazar pues al 0,0 así que le digo 0,0 vale y ya lo tengo ahí desplazado fíjense o tenía otro punto o se me ha quedado ahí otro punto a ver este otro punto vamos a borrarlo vale pues ya lo tengo aquí pues bien una vez que tenemos el centro de gravedad de mi región o sea este es mi centro de gravedad de la región voy a borrar el punto ya que ya no me hace falta para nada en el 0,0 pues otra vez decimos propfis propiedades físicas propfis de quien pues de mi región clic derecho vale y ahora sí tenemos ahí los momentos de inercia fijarse momento de inercia vale 13,636,91 en el X y en el Y 87,283 bueno pues con esto terminamos lo que es esta demostración o sea hemos podido ver cómo podemos calcular manualmente y con un programa de diseño técnico en este caso con AutoCAD aunque también puede ser con otros programas de diseño técnico lo que son los momentos de inercia de una figura o de una sección compuesta que incluye regiones internas saludos para todos build-red inercia tal